Hay preocupación en muchos sectores en Europa sobre las voces belicistas que se están escuchando, entre ellas la reinserción del servicio militar obligatorio. Recién estaban hablando sobre la propuesta de un servicio militar en el Reino Unido, conscription, como se llamaba en otra época. Y recuerdo muchos militares británicos en algún momento decir que siempre preferían un servicio profesional al servicio de conscripción, porque cuando el soldado, en este caso, llegaba a tener cierto conocimiento, tenía que irse y se tenía que reemplazar por otro y siempre se estaba empezando. No hacía aquel que servía continuamente como un trabajo, un oficio, o el servicio, es decir, ser un militar de carrera. Pero todo esto está detrás de todo un ambiente guerrerista que tiene como trasfondo la guerra entre la OTAN y Rusia. Otro país donde se tiró la especie a ver qué pasaba, y obviamente que no gustó, fue en Alemania. Alemania que tiene un pasado trágico, sobre todo desde la primera, y ni hablemos de la Segunda Guerra Mundiales, porque supongo que las guerras le dan a los pueblos el aprendizaje que necesitan, a veces. El ministro de Defensa alemán ha renunciado a su plan de restaurar el servicio militar obligatorio para los jóvenes. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha renunciado por el momento a seguir adelante con su plan de reimplantar algún tipo de servicio militar obligatorio, un tema que llevaba meses generando debate en la sociedad alemana. Pistorius se ha reunido en la jornada pasada en Berlín con la dirección del Partido Socialdemócrata, al que también pertenece el canciller Olaf Scholz, para ponerlos al corriente sobre la propuesta que estaba elaborando su ministerio y que aún no se ha hecho pública. El plan que ha presentado Pistorius pasa finalmente por aumentar únicamente los incentivos para que los jóvenes alemanes opten por realizar un servicio voluntario. Es un servicio profesional ese, el mismo. Este sería de 12 meses y se elaboraría una vez que alcancen la mayoría de edad. Así, al cumplir los 18 años, recibirían un formulario en el que cumplimentar datos sobre su estado físico, entre otros, para determinar si serían aptos para el servicio y atraer al mismo tiempo su interés, unos datos que quedarían almacenados de cara a un hipotético estallido bélico. ¡Gracias!